En nuestra programación, Cinema. Desoros de la Iglesia. Caminando con Jesús. Tipos y mitos. El mundo tendrá paz cuando los hombres de la política se dignen de seguir el Evangelio. Leamos incansablemente los preceptos del Señor y sabremos qué es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos alcanzar. Aprendamos a fijar el ojo de la fe en la palabra divina de las Sagradas Escrituras, como una luz que brilla en la oscuridad hasta que se pone el día, y cuando rompa el alba de la estrella matutina, permanezca en nuestros corazones. Lo común se convierte en santo a través de los tiempos. Lean la Biblia. Ganamos asom de los tiempos. Todo el mundo tendrá Whereas ¡Gracias por ver el video! El mundo tendrá paz cuando los hombres de la política se dignen de seguir el Evangelio. Veamos incansablemente los preceptos del Señor y sabremos qué es lo que debemos evitar y qué es lo que debemos alcanzar. El mundo tendrá paz cuando los hombres de la política se dignen de seguir el Evangelio. Aprendamos a fijar el ojo de la fe en la palabra divina de las Sagradas Escrituras, como una luz que brilla en la oscuridad hasta que se pone el día, y cuando rompa el alba de la estrella matutina, permanezca en nuestros corazones. Lo común se convierte en santo a través de los tiempos. Lean la Biblia. ¡Gracias! 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 Siga en la programación de EWTN. Nuestro siguiente programa... La Gloria del Papá. Conducido por el Doctor Timo Pío Donner. Materias de Fe Hola, soy el Padre Frank Pavone, director nacional de Sacerdotes por la Vida. Uno de los aspectos de la vida cristiana que algunas personas encuentran como lo más difícil es el mandamiento de Dios y de perdonar. El Padre Frank Pavone 1981 El Papa no tardó en perdonar y visitar en la cárcel a quien había intentado matarle. Juan Pablo II, a ti que perdonas de corazón a tus enemigos, México te felicita por tus 50 años de sacerdocio. Acordaos, oh piadosísima Virgen María, que jamás se ha oído decir que ninguno de los que han acudido a vuestra protección implorando vuestra asistencia y reclamando vuestro socorro haya sido abandonado de vos. Animado con esta confianza, a vos también acudo, oh Virgen, Madre de las Vírgenes, y aunque gimiendo bajo el peso de mis pecados me atrevo a aparecer ante vuestra presencia soberana, no desechéis mis súplicas, oh Madre del Verbo Divino, antes bien oídlas y acogedlas benignamente, así sea.